¡Hola mis queridos y mis queridas! Bienvenidos sean a mi canal. Si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas para que formes parte de esta nueva familia. No olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Les cuento mis queridos y mis queridas que el día de hoy nos vamos a Tarija. Vamos a ir a conocer Bermejo que es un municipio de Tarija y quiero que ustedes me acompañen. ¡Vamos! Y llegamos a Tarija, la chura Tarija. Pero es momento de comer, ya que tenemos hambre porque hemos tenido un largo viaje. Y estoy aquí en un hermoso panorama, esta es la represa... ¿Qué represa es? Ah ya, esta es la represa de San Jacinto, como pueden ver ahí atrás es muy bonito. Hay barquitos por ahí, ya, ahí. Y para pasear, todo eso. Y bueno, de aquí sacan los pecesillos, los pecesuelos para comérselos. Vamos a ver qué nos trae Tarija para comer. ¡Chan, chan! Así que vamos a comer. Y llegó la comida. Son cangrejitos. Bellos cangrejitos. Que te los comas. Están muy deliciosos. Son muy ricos. Y crocantes. ¿Escuchan eso? Mmm. Y llegó más comidita. Y terminamos de comer pescadito. Y aquí hay una chichita de uva. Típico de Tarija. Vamos a probar. Es fina, básicamente. Pero casero. Está súper deliciosa. Y después de comer un rico pescadito y cangrejito, nos vamos para vermejo. ¡Cfinítening! Looking for ties En el mundo En el mundo En el mundo Y llegamos a ver mejor Ya se me un chocan Bermejo es una ciudad y un municipio en el extremo del sur de Bolivia Ubicada en el departamento de Tarifa Comparte frontera con la República Argentina En la cual existe un alto grado de contrabando a la luz del día Y sin ningún tipo de control Y con una temperatura de 35 grados Les voy a mostrar aquí El puente Que está a la mitad Pintado con la bandera de Bolivia Como pueden ver rojo, amarillo y verde Y la otra mitad del puente Donde empieza Argentina Es pintado el color De la bandera de Argentina Y ese río Que atraviesa por toda la frontera También es mitad, mitad La mitad es de Argentina Y la mitad es de Bolivia Y esa precipitación increíblemente hermosa Allá como pueden ver Está lo que les decía Esa es la frontera de Argentina Y ese es el lado argentino Ahí se puede observar la división Y llegamos aquí al balneario El Pozo de Torotoro Es el nombre que tiene este pequeño balneario Y ya nos vamos acercando A medida que vamos bajando y bajando Ahí podemos ver un poquito De más o menos Es como un río Es como un pozo Por eso se llama El Pozo Ahora los vamos a meter Para refrescar un poco De este calor tremendo Ya estamos aquí refrescándonos Un poco el agua bastante fría Allá en el fondo podemos ver El puente Y también la caída del agua No sé si se logra ver Cómo va bajando Bienvenidos al Pozo de Torotoro O de oro Voy a investigarlo Cuando edite el video Y ya estamos refrescados Tarea cumplida por hoy Y por unas horas Tarea cumplida por hoy En este momento Me encuentro en el mercado Modelo más bonito De toda Bolivia Si se preguntan Por qué estoy tan abrigada Pues es porque En Tarija A pesar de las altas temperaturas Que hay También han bajado Las temperaturas Empezó a llover Les mostraré un poquito más De este mercado hermoso Y escaleras Escaleras eléctricas En un mercado Pueden creerlo Como les decía En esta parte Venden las verduras Ahí podemos ver Todo eso Y lo mejor que hay En este lugar también Es que hay asientos O sea Persona que se casa O persona que viene A acompañar O lo que sea Hay asientos para sentarse Todo está bajo techo Hay tres niveles Eso es lo bueno Que hay tres niveles El primero Verduras Segundo Es el comedor Que ya vamos a subir Y el tercero Y final Que no se calle Tengo que ir a averiguarlo Y vamos a comer Este es el comedor Que les decía Aquí puedes encontrar Almuerzo Desayuno Cena Y vamos a pedir Un poco de comida Porque tenemos hambre Por el voto Méndez Relación Y bueno Y esto fue todo Por hoy Mis queridos y mis queridas Espero les haya gustado Realmente Antes que nada Quiero agradecerles A todas las personitas Que me mandaron Mensajes por Instagram Por Facebook Apoyándome Muchas gracias Y aquellos que no saben Por qué me perdí En el anterior domingo Es porque no me siguen En Instagram Ni en Facebook Los invito a que me sigan Por ahí Para que se enteren Un poquito más De lo que pasa Y gracias por su apoyo Ya estoy mucho mejor Les mando mucho 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 Amor Un super beso Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video